Con el puro ruido del motor, sabes que esta perra la toca Una Ford F650, fracas con logos de chinola Carrocería negra pintada y con aeropay, unas llamaradas rojas en frente le adornan Tanques, manijas y parrillas, horitas forradas de trono Fijas de los estopos oscuros, suspensión todo territorio Y el camarada que maneja está bien joven, es parrandero y también gente de negocios Respirando aire allá en la sierra, se acasó un freck, se quiere tomar Con un cuerno se desestresa, cargadores se pone a vaciar Arriba no hay quien lo molesta si es que a calar La banda ahora para, pónerse a pistear Al llegar en su troca camión, se mira la bajada placosa A veces visten pecherado y otras veces ropa brillosa Con un grupo especializado que a donde va Las herramientas son las que hablan por sí solas A la vuelta y vuelta en Culichi, el relajo nunca se cansa De igual forma ya por califas, pa' pistear no raja garganta Se convierte su troca en antro y a remarcar De día y de noche, porque la vida se acaba Se subió a su F650, ya las puertas se ven que bajó A seguir con la pisteadera, porque en este lugar se enfadó Y a donde llegas con princesas tenía que ser Un sinaloense, porque Sinaloa está el millón